La mañana de este lunes, el candidato del Partido Acción Nacional y Partido Revolución Democrática, Alfonso Martínez Alcázar, dio el arranque de su campaña a la presidencia municipal de Morelia. En rueda de prensa, Martínez Alcázar expresó que cuenta con una planilla compuesta por mujeres y hombres que buscan darle continuidad a grandes proyectos y trabajos, desarrollando una gran valía y muchas ganas de trabajar por la ciudad de la cantera rosa. Acompañado de su esposa, Paula Delgadillo, el candidato explicó Es mi compañera de vida y de trabajo, por eso con ella quiero comenzar explicando por qué nuestro eslogan de campaña es por dos. Quiero decirles, primero que aquí somos los que trabajamos por Morelia, no somos uno, trabajamos el doble, estamos multiplicando, sumando, vamos por una segunda oportunidad, por el doble de plazo para poder hacer el doble de cosas, apuntó. Asimismo, agregó que la primera etapa de su campaña es recordarles a las y los morelianos en las condiciones en las que encontraron la ciudad y qué logros tuvieron durante estos tres años. La segunda fase es dar a conocer todos los nuevos proyectos a implementarse en la capital del estado, concluyendo con el apoyo de la ciudadanía al momento de votar por su proyecto para que se pueda consolidar. También manifestó que una de las peticiones de la gente fue que Morelia estuviera limpia, así como la recuperación de la confianza de la policía municipal. Esa institución que construimos con tanto trabajo y que dejamos trabajando como una de las mejores policías de México, pero que la abandonaron. El candidato a la alcaldía informó que en 2021 encontró una ciudad oscura, sucia y abandonada y con ello paralizada la economía y sin progreso, logrando recuperar las áreas verdes, aumentando el turismo, así como la construcción de pozos de agua y con ello recuperar la ciudad que logró establecer en el periodo 2015-2018, informó Barret 113, Luzma Cervantes.